¿Quién te dijo que en un futuro podemos ser amigos? Y hacer como que no viví nada contigo Desde ya te digo paso, no cuentes conmigo Mami, ¿quién putas te dijo? Que estaré bien si te veo por ahí con otro Haciendo cosas que solo eran de nosotros Es todo o nada contigo, no cuentes conmigo Lo siento pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver como con otro te diviertes Lo de nosotros es a muerte Si no suerte Lo siento pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver como con otro te diviertes Lo de nosotros es a muerte Si no suerte Y me mandaron solo pa' quererte Lo mismo que tú por ahí Baby no, no me interesa lo que quieres de mí Tú solo me buscas los días de descanso y dormir Hoy bebí un par de copas con amigos Y estoy dándome cuenta de que si tú no estás Soy más feliz Volverás Ah, pidiendo que te vuelva a besar Pidiendo que me ponga pa' ti Y haciéndote canciones como esta Y tú con otro de fiesta, bebé Volverás Ah, pidiendo que te vuelva a besar Pidiendo que me ponga pa' ti Si no es así pues date la vuelta Mami, tienes la puerta Yo lo siento pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver como con otro te diviertes Lo de nosotros es a muerte Si no suerte Lo siento pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver como con otro te diviertes Lo de nosotros es a muerte Si no suerte